Bienvenidos chavales al canal que os cuenta las cosas de forma diferente Bienvenidos a Paisa ¿Tenéis un ordenador con el que no podéis jugar? ¿Tenéis un ordenador que va lento? ¿Queréis convertirlo en un auténtico PC Gaming? Pues no vais a poder Lo que si vamos a poder hacer chavales Es sacarle ese partido extra a nuestro procesador AMD Para nuestros juegos o para cualquier cosa que necesitemos ¿Cómo? Haciendo overclocking a nuestro procesador Muchos de nosotros muchas veces hemos necesitado esa fuerza esta en el procesador Para grabar, editar vídeos, jugar Y nuestro procesador nos ha dado la talla Por norma general siempre nos metemos a ver vídeos en Youtube Miramos las instrucciones de mucha gente Y nos creemos informáticos Nos metemos en la BIOS Tocamos cosas que no debemos de tocar Hacemos cosas que no debemos hacer Y que el ordenador acaba petando Hoy nos vamos a dedicar al AMD Overtry Para procesadores FX hacia atrás En el siguiente vídeo nos dedicaremos a Overtry Master Que sería para los procesadores Ryzen Hoy toca FX chavales Empezaremos como es lógico con la descarga del software Abajo en la descripción del vídeo os he dejado el enlace Para que podáis descargarlo ¿Vale? Una vez descargado el software E instalado Pues empezaremos con la apertura del mismo Creo que no hace falta a estas alturas explicarlo Como se descarga y se instala un software ¿No? Chavales abrimos el software Nada más abrir el software os sale un mensaje De que AMD nos hace responsables de los daños producidos al procesador Como es lógico le damos a aceptar Y tendríamos el programa AMD Overtry ¿Vale chavales? Recordad que este programa solamente es para procesadores FX ¿Vale? Ya la semana que viene subiré un vídeo para procesadores Ryzen Que sería el Overtry Master Bueno ya vamos aquí Mire aquí tenemos información sobre el ordenador Los núcleos que tenemos La velocidad que da cada núcleo Aquí la CPU también con su estado Temperatura de cada procesador Velocidad de cada procesador El multiplicador Voltaje Tenemos cosas de todo tipo Pero nosotros no nos tenemos que centrar solamente aquí El reloj de voltaje ¿De acuerdo? Nosotros cogeríamos Entraríamos aquí Ahora mismo va a 4.008 MHz Los 8 núcleos de cada procesador Le daríamos a control de turbo Y aquí nos permitiría multiplicar la velocidad del procesador ¿Vale? Normalmente te viene aquí para seleccionar la cantidad de núcleos que quieres que sean modificados 4 Nosotros vamos a dar a 6 Tenemos 8 pero vamos a darle a 6 Aquí el multiplicador lo llevaríamos hasta donde queramos Por norma AMD solamente te da con este programa En este procesador por ejemplo en el FX8350 para 200 MHz ¿Vale? Aquí lo tendríamos subido a esa cantidad Si esa cantidad nos va bien Que yo creo que es lo que deberíamos de hacer Ir subiendo poco a poco Y cuando ya te vaya bien Como lo tienes No lo sigas bloqueando Porque no es bueno ¿Vale? Aquí tendríamos a aceptar Y estaría todo listo Que queremos subirlo a más MHz Tendríamos que venir aquí a aumento de nivel Dejarlo en 0 Y el multiplicador te permitirá subirlo 4.600, 4.800 Hasta 5.700, 6.000 Bueno, una auténtica burrada Yo os recomiendo que lo dejéis a una velocidad aceptable En la que vosotros creáis que va bien Y si no subir de 4.300, 4.400 va a ser mucho Hablo del 8.350 4.350 Otros procesadores necesitarán otro baremo ¿Vale? Pero ir subiendo de 100 en 100 No os creáis que esto es jauja No le metáis caña por meter Si os va bien con 100, 200, 300 MHz más No sigáis adelante Porque podéis quemar el procesador ¿Vale? Bueno chavales Es así de sencillo Una vez que tengáis esto hecho Lo dais a aceptar Yo no lo voy a dar a aceptar Porque ya lo tengo hecho Una vez que lo tengáis a aceptar Lo dais a aplicar Y después volvéis a aceptar Y ya se quedaría así ¿Vale? Usarlo para que lo necesitéis Si vais a jugar Y os va mal el juego Usarlo el rato que estéis jugando Luego cerráis el programa Y volverá a su A sus MHz normales Y no tendréis problema De quemarlo ¿Vale? Y bueno chavales Esto es todo en el vídeo de hoy No olvidéis suscribiros Darle a like Compartidlo si podéis Y darme todo el apoyo Que esto cuesta mucho Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo